Los anunciantes de inmuebles en alquiler pueden recibir cientos de mensajes de inquilinos interesados y esto hace difícil elegir al más adecuado. Ahora en Idealista puedes destacar tu mensaje sobre los demás, creando un perfil de inquilino y compartiéndolo con el anunciante cuando contactes con él. Antes de contactar verás el botón Crear perfil de inquilino. Te enseñamos cómo hacerlo en tres sencillos pasos. Rellena tus datos de contacto y después indica cuántas personas viviréis en el inmueble, qué relación tenéis entre vosotros, si hay menores, si tenéis mascotas y cuándo tenéis pensado mudaros. Puedes compartir con el anunciante una carta de presentación para que tenga una primera impresión antes de conocerte y también podrás indicar los ingresos mensuales. Este paso es completamente opcional. De ahora en adelante, siempre que quieras contactar con un anunciante en Idealista, solo tendrás que marcar que quieres compartir tu perfil y enviar tu mensaje. Con tu perfil de inquilino puedes presentarte mejor y estar un paso delante de otros para conseguir la vivienda que quieres.